¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace unos cuantos días se aprobó el decreto número 4232 en donde como artículo único dice De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en sus diferentes eventos destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa Si alguien quiere el documento de este decreto pues lo dejo aquí abajo en la descripción de este video Y este nuevo decreto está causando mucha polémica Muchos sectores sociales y productivos se pronunciaron en contra del uso de semillas transgénicas en el país ¿Pero qué realmente engloba este problema? ¿Realmente son tan malos como dicen? ¿Por qué hay gente que rechaza el uso de los transgénicos? Y también porque hay gente que apoya el uso de estos ¿Saben amigos? Me veo obligado a hacer este video y el que verán próximamente Porque uno de los fines de este canal es divulgar e informar Para que mi público y quien vea este video sepa un poquito más acerca del tema Ah, por cierto que en el próximo video hablaré de más de 50 productos que son transgénicos Y que cada día están en nuestras mesas Así que también esperen ese video Pero bueno, volveremos al asunto Este video lo dividiremos en cuatro partes Uno, ¿Qué son los transgénicos? Dos, los transgénicos en la historia de Bolivia Así es gente, este no es un tema reciente Sino que ya viene desde hace muchos años atrás Tres, ¿Realmente es dañino para la salud? Yo creo que eso es lo que muchos quisiéramos saber Cuarto y último, lo bueno y lo malo del uso de transgénicos Y los beneficios y consecuencias Tanto socialmente, económicamente y también ambientalmente Uff, así que se viene un tema muy caliente Bueno, para iniciar, ¿Qué son los transgénicos? Así que les dejo con el siguiente video educativo Imagina que eres un agricultor Y tienes amplias tierras donde cultivas maíz Les das el cuidado correspondiente Para que tengan el tamaño y sabor adecuado Pero a mitades de tu cosecha, lamentablemente Una plaga, hongo o virus Ataca a tus maíces Y acabando con todos estos Y es acá donde entran los transgénicos Los transgénicos son plantas genéticamente modificadas Creadas en laboratorios de manera artificial Lo que en sí es Es el intercambio de ADN Por ejemplo, a tu maíz lo atacó una plaga Entonces, para que tu maíz sea resistente a esa Se le puede introducir ADN de otra especie Por ejemplo, una bacteria, animal o de otra planta El resultado será un super maíz Un maíz digievolucionado Para dar un mejor ejemplo Ahora, tu maíz genéticamente modificado Es resistente a todo tipo de mal Incluso sequías y cambios bruscos en el medio ambiente Pero también mejora algunas de sus propiedades Como por ejemplo, un mejor color, sabor, olor, tamaño Y componentes vitamínicos Pero todo tiene su precio Ya que en la tierra donde se siembran Estas semillas transgénicas No podrá crecer otro tipo de planta Que no sean las modificadas Pero como lo mencioné, lo bueno y lo malo Vamos a dejarlo para el final de este video Segundo punto en este video Los transgénicos en la historia de Bolivia Mucha gente está perdiendo la cabeza Ya que piensan que este es un tema de debate actual Cuando no lo es Y de entrada les voy diciendo Que los transgénicos ya están en Bolivia Desde hace casi dos décadas Desde el año 2005 que se va produciendo Soya transgénica en el país Miren actualmente en el ranking mundial De productores de soya Bolivia se encuentra entre los 10 países Que más lo producen Obviamente del 100% de esas soyas Solo el 20% va destinado para el consumo El resto para alimentación de ganado Productos y también exportación A partir del 2007 fue en donde se planteó lo siguiente Oye y si en vez de seguir comprándole semillas a otros ¿Por qué no comenzamos a producir Nuestras propias semillas? Y desde el 2011 que se fueron produciendo Semillas transgénicas de soya en el país Y curiosamente ese mismo año 2011 Se aprobó la ley número 144 La ley de revolución productiva comunitaria agropecuaria Donde prácticamente se prohibía el uso de semillas transgénicas Salvo el caso de la soya Pero se impulsaba su importación Siempre y cuando no sean semillas genéticamente modificadas En donde Bolivia sea centro de origen En simples palabras no podías traer semillas Que acá en el país las puedes conseguir Y también esta ley obligaba a las marcas y a los productos A poner las siglas OGM Si es que tuvieran transgénicos o derivados entre sus ingredientes Y al igual como ahora que el tema está muy debatible En esos tiempos también lo fue Y posteriormente en el artículo 409 Menciona que hay que legislar el tema de los transgénicos Entonces ahí hay una contradicción en nuestra propia constitución política del estado Así también temas como conservación de áreas para la producción Y en los años siguientes se comenzó un poco a regularizar esta ley Y también haciéndola cumplir en su totalidad Y uno de los sucesos más recientes Fue que desde el año 2018 Bolivia comenzó a producir y exportar Biodiesel a partir de soya genéticamente modificada Pero cerca de esos años también comenzaron a surgir algunos problemas En varias ocasiones se llegó a denunciar que se estaban cultivando Varios tipos de cereales con semillas transgénicas ilegales La presencia ilegal de estos maíces transgénicos en Bolivia Son una amenaza inminente Como Bolivia Libre de Transgénicos Una expedición a Charagua Y hemos identificado en un campo cultivos de maíz transgénico Lo que está prohibido por la ley Y lo último acerca de los transgénicos La ley aprobada hace unos cuantos días Todo este historial que les acabo de mencionar Es para hacerles dar cuenta Que este problema del uso de transgénicos Nos viene siguiendo desde hace mucho tiempo Y al paso que estuve investigando para este video Me encontré con la siguiente imagen Varias organizaciones indican que leyes se estarían violando En caso de que las semillas transgénicas sean legalizadas Hablamos de la ley 300 de la madre tierra El protocolo de Cartagena La ley número 622 de alimentación escolar La ley número 071 de derechos de la madre tierra La ley número 144 de revolución productiva Y la ley número 2452 y también la ley 2735 Sobre el etiquetado de productos con las siglas OGM en el país Yo la verdad les digo que no soy muy bueno para las leyes Pero bueno, eso van denunciando los diferentes grupos sociales Y ahora el tercer punto que toca hablar en este video Una pregunta muy controversial ¿Realmente los transgénicos son malignos para la salud? Entre los dichos más populares de los alimentos genéticamente modificados Están los siguientes Dicen que estos causan esterilidad Tanto en la mujer como también en el varón Otro más que causa impotencia sexual Así es viejo, dicen que tu peeling no va a funcionar También van diciendo que causa caries crónica Tensión nerviosa Diferentes alergias en algunas personas Y lo más hablado Que los alimentos genéticamente modificados Son cancerígenos Yo creo que esa es la preocupación de todos Ya que también hay un famoso dicho que dice Tiene mucho químico Pues déjenme decirles que hasta ahora 2020 Nunca hubo un estudio científico que sea aceptado Donde realmente pruebe que el uso de transgénicos es dañino para la salud Más bien es todo lo contrario Ya que actualmente hay más de 2000 estudios Donde prueban que los alimentos genéticamente modificados No representan ningún riesgo para la salud Y sí, lo sé Sé que mucha gente está pensando así ahora Oye, ¿qué te pasa que Viníferos en el año 2012 Un grupo de científicos franceses Experimentaron con algunas ratas Las alimentaron con maíz genéticamente modificado Y a estas le salieron tumores Puedes buscarlo Hay videos, hay videos Déjenme decirles que sí Sé sobre este estudio Sé que hasta incluso se llegó a publicar En una revista médica muy reconocida Pero déjenme decirles que este estudio científico Estuvo lleno Pero llenísimo de críticas Toda una tormenta de protestas Muchos grupos científicos rechazaron ese informe Denunciaron que no se podía llegar a conclusiones definitivas Tanto como la EFSA La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Como también el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos En Alemania Criticaron ese estudio científico Por proporcionar datos inadecuados Para respaldar sus conclusiones Y saben que aquel artículo De esas ratas alimentadas con maíz transgénico Fue retirado de aquella revista Porque muchos grupos de científicos Rechazaron aquel informe También en el año 1988 Se hicieron algunos estudios Pero estos igualmente fueron recibidos Con mucha polémica Y lleno de críticas Todo esto que les acabé de mencionar Les dejo aquí abajo Y al final Seguimos en lo mismo No podemos sacarnos Esa duda de la cabeza Si realmente es dañino o no Pero saben que Recientemente pasó algo muy curioso En algunas provincias En el país de Argentina Pequeñas poblaciones como San Salvador Misiones Entre Ríos Donde se producen estos alimentos transgénicos Los casos de cáncer Trastornos Malformaciones Y abortos espontáneos Se dispararon Pero todo Sigue se mantiene En una incógnita Ya que Nunca hubo Un estudio científico Sobre estos hechos Todo sigue se va manteniendo En mitos Pero bueno Veremos que dijo la OMC Respecto a ese tema La Organización Mundial de la Salud En el año 2016 calificó a los transgénicos Como posiblemente cancerígenos Pero en el año 2017 La misma OMS Y la Organización de Naciones Unidas para la Salud Emitieron el siguiente comunicado No es probable que represente Un riesgo para la salud humana Mediante la dieta Y con todo esto entonces ¿A quién le creemos? Y a partir de acá es donde aparecen Algunas teorías conspirativas Pero bueno Eso no es tema en este video Y para ir culminando con este punto Todavía no sabemos con certeza Si los alimentos genéticamente modificados Representan algún tipo de riesgo Para la salud Pero yo me pregunto ¿Qué acaso no tenemos Centros de investigación en el país? ¿No habría alguna universidad Quien se atreva a hacer Este estudio? Mmm Y así llegamos al punto final En este video ¿Qué bueno y malo Hay en usar transgénicos? ¿Qué beneficios se puede conseguir? Y también ¿Qué consecuencias puede tener? Voy a ser muy directo en esto Así que comenzamos con lo bueno Entre las cosas positivas están El aumento considerable De la producción de alimentos Estos alimentos genéticamente modificados Tendrían más y mejores nutrientes Estas plantas modificadas Se adaptan al clima Resisten sequías y enfermedades Prácticamente una cosecha perfecta Se podría decir Se usaría bastante en recursos Ya que al ser modificadas No necesitarían de otros productos Para un buen desarrollo También con esto se acelera El crecimiento de la planta Y también de algunos animales Habría más ingresos por exportación Ahí les van algunos datos La soya genéticamente modificada En Bolivia Genera más de mil millones De ganancia para el país Y también genera Más de ochocientos millones En impuestos Y de la mano con eso También se generarían Miles de fuentes de trabajo Así que ya se van dando una idea De cuánto podría llegar a ser El movimiento económico Si es que se legalizan Las semillas transgénicas En el país Y ahora toca hablar De lo negativo Y también de las desventajas El primero que vamos a mencionar Son los posibles efectos negativos En la salud A largo plazo También está el incremento De sustancias tóxicas En el medio ambiente También está la contaminación De la tierra Recuerden que les dije eso A un principio de este video Pues en la tierra Donde se siembran alimentos transgénicos No podrá crecer Ningún tipo de planta Salvo la transgénica El tema de la deforestación También entra en este problema Les voy a dar un ejemplo Para que puedan entenderlo mejor Imagina que eres un agricultor Y que tienes un extenso campo De maíz transgénico Y como lo dijimos Se contamina el suelo Y solo semillas transgénicas Podrán crecer ahí Ahora date la idea De que tienes otro enorme campo Pero no quieres Que esta tierra Se contamine Entonces necesitamos De más espacio Para no afectar A otros sectores Y para más espacio Solo queda la deforestación Afecta la biodiversidad Plantas y animales Genéticamente modificados Podrían llegar a tener Cambios en su salud Dañinos Y de repente Estos organismos Genéticamente modificados Podrían reemplazar A los organismos naturales Les voy poniendo El siguiente ejemplo En Bolivia Existen Más de 70 tipos De maíz Natural En cambio En los transgénicos Solo existen Unos cuantos tipos De maíz Los productores Y agricultores Prácticamente Dependerían De un solo proveedor De esas semillas Modificadas La manera tradicional Y milenaria De cosechar Los diferentes alimentos Estaría en peligro El agua Posiblemente Se contamine Ya que como hablamos Que los transgénicos Contaminan La tierra Afectando Su fertilidad Entonces Que ocurriría Si hay un río Cercano En alguna plantación De algún alimento Transgénico Y como lo sabemos Si existe un río Hay animales Hay plantas Y quien sabe Si estos También estarían Siendo afectados Bueno Eso es todo Lo que les puedo decir Respecto a este tema Quisiera saber Que opinan ustedes Que conclusiones Pueden sacar De todo esto Creen que sea Bueno o malo Tomando en cuenta Todos los puntos Mencionados En este video Háganmelo saberlo Aquí abajo En los comentarios Recuerden tener Una buena conducta Y también todo Bajo el margen Del respeto Como en otros videos Sé que aquí abajo En los comentarios Podría salir una charla Muy interesante Y ahora llegamos A la parte Que todo el mundo Quiere estar Pero muy pocos Lo logran Los saluditos El saludo grande Para Dax Hero El saludo Para Jorge Marca Como olvidarnos También de Rosario El saludo Para Dianita Vanessa Y por último Para Mario Mancilla Hidalgo Y si tu quieres Que te mande saludos Solo sígueme por Instagram Y bueno amigos Llegamos a la parte Final de este video Espero que les haya gustado Y también les haya informado Si se hace Y dale me gusta Comenta Y compártelo Con todos tus amigos Recuerda suscribirte A mi canal Para más contenido Nos vemos en otra Adiós ¡Suscríbete al canal!